Si antes ha habido un aplauso impresionante para las mariposas del alma, pido por lo menos otro igual para Miliaria Calandra de Miguel Belloso. En Madrid hay gran cantidad de aves, pero la mayoría de las especies no cuentan con muchos individuos debido a la contaminación. Ahora pasaremos a estudiar cómo ésta afecta a cada una de las especies. Una de las contaminaciones con más impacto sobre las aves es la acústica. Esta contaminación ha mermado cuantiosamente su población y puede hacer que las aves se queden incomunicadas o se asusten y, en consecuencia, se pierdan, se mueran por falta de alimento o salten del nido cuando son crías. También afectan las radiaciones electromagnéticas que emiten las antenas, móviles y demás objetos tecnológicos. Estas afectan principalmente a aves como gorriones, ya que disminuye su población en las zonas en las que éstas están. Si esto les ocurre a los gorriones, ¿qué nos ocurrirá a nosotros? La contaminación de las aguas de ríos y lagos puede provocar enfermedades en aves que se puedan parar a beber allí. Esto puede hacer que, aunque estas enfermedades no se manifiesten en la ciudad, puedan hacerlo en lugares que no tienen nada contaminado, lo que podría traer prejuicios con respecto a estos lugares por tener aves muertas o bien contaminar a las demás. Las construcciones humanas como aerogeneradores y rascacielos también traen problemas porque, si no se estudia bien su situación, para no colocarlas en un trayecto migratorio de aves, pueden hacer que varias de ellas mueran estrelladas. También mueren aves atropelladas por coches que, aunque es una baja proporcionalidad, se cobran decenas de muertes al año. Otros efectos de la desaparición de aves como la miguaria calandra, el triguero, es el crecimiento de las ciudades a costa de la merma de los campos de cultivo, fuerte de alimentos para la mayor parte de estos pájaros. Esta situación está provocando que las poblaciones más grandes de estas aves tengan que ir a zonas rurales para comer y estén desapareciendo de la zona de Madrid. Pese a toda la contaminación de la que hemos hablado y la merma de campos de cultivo, la población de Golondrina sigue creciendo. Y parece no ser afectada por todos estos factores. Estos pájaros prendieron al equipo con cinco nidos en las escaleras. También puede haber en algunas arboleas tranquilas algún cernícalo que puede frecuentar las zonas de crías de sus presas. Golondrina se viene, aunque esto no disminuye su población. Hay veces que algún buitre se desvía de la sierra en búsqueda de alimentos o los vertederos debido a que es ilegal que los pastores dejen las reses muertas en el campo. Esto es lo que ayudaba a estas aves a encontrar comida sin salir de la sierra. Que un buitre se salga de su hábitat es peligroso, puesto que podría acabar muerto por algún accidente. Que un buitre se salga de su hábitat.